La emergencia climática nos obliga a actuar y a cambiar los antiguos paradigmas. Hoy necesitamos legislación. La Biblioteca del Congreso Nacional te da la bienvenida a legislación. Desafío climático. Hoy presentamos cómo impulsar el desarrollo de energías renovables y limpias. Chile produce mucha más energía de la que consume y la mitad de ella procede de fuentes renovables, con lo cual el país ya ha superado con creces su meta del 20% de producción energética limpia para el 2025. En octubre de 2022, el Ministerio de Energía anunciaba que, por primera vez, las energías renovables superaban al carbón. De hecho, los datos recopilados por el Coordinador Eléctrico Nacional y la Comisión Nacional de Energía, CNE, daban cuenta que del 100% de los gigawatts hora de la generación anual, un 29% fue producido por energías renovables y un 27% por carbón. Este resultado, fruto de la continuidad de políticas públicas de largo plazo, permite, según el Ejecutivo, avanzar con paso firme hacia la descarbonización de la matriz energética. No obstante aquello, el desarrollo de energías renovables y limpias dista mucho de ser una tarea resuelta. Así también lo cree la abogada y presidenta de la Comisión de Minería y Energía del Senado, la senadora por la Segunda Circunscripción, Región de Tarapacá, Luz Edensperger Orrego, quien en conversación con legislación analizó cómo, desde su posición, está buscando que la agenda legislativa se alinee con los múltiples retos energéticos que supone la emergencia climática. Muchas gracias, senadora, por recibirnos en su oficina. Quiero partir esta conversación preguntándole cómo la legislatura se está haciendo cargo de desafiar este gran reto que es la producción limpia de energías y energías renovables. A ver, a mí me gustaría partir por contarte, no es cierto, algo que tú ya sabes, que es evidente, el país ya tomó una política pública que es la descarbonización, no es cierto, en un plazo que ya está establecido, se han empezado a cerrar algunas termoeléctricas, que también ahí hay otro gran tema, qué hacer con esas termoeléctricas que se cierran, cómo reciclarlas, cómo producir en ellas a lo mejor economía circular, cómo a lo mejor sacar ese motor que tienen y esa turbina, utilizarla en a lo mejor algo como la hidroeléctrica, en fin, pero yo creo que desde el punto de vista legislativo, contestando tu pregunta, nos falta mucho. Todos hablamos de las energías limpias, hay algunos proyectos que están hoy día en la comisión, particularmente el de las cuotas de producción en ciertos picorarios, pero nos falta mucho, nos falta mucho porque yo creo que Chile tiene una gran capacidad para producir energías limpias, que incluso las podría hasta exportar. Se dice que de aquí al 2030 podríamos producir incluso más de lo que necesitamos para funcionar en el país. El problema es que no tenemos desarrollado suficientemente las líneas de transmisión y la capacidad de almacenamiento. Y eso hoy día yo creo que es la gran traba para seguir avanzando en materia de energías limpias, no tanto la generación, sino que la posibilidad de inyectarla, de que se transmitan a todo el país y que seamos capaces de las 24 horas tener esa energía, porque hoy día podríamos tener, pero en el horario que hay sol, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con las eólicas, no todo el día hay viento. Entonces tenemos pic o espacios horarios en que aunque entregamos toda la energía generada, no tenemos la posibilidad de o transmitirla o de almacenarlo. Y ese yo creo que es el gran desafío. Y me parece a mí que el Ejecutivo, porque ambas, donde tú deberías buscar incentivos para el almacenamiento y para que se construyan luego las líneas de transmisión que se necesitan, lamentablemente son iniciativas exclusivas del Ejecutivo. Y frente a este escenario que nos plantea, y justamente a que quizás el Congreso no puede tener un rol tan activo como quisiera en estas temáticas, pero ¿qué iniciativas legales usted cree que deberían impulsarse a pesar de este contexto quizás no tan favorable en términos de el rol que pueda tener el Congreso en él? A mí me parece que es fundamental un proyecto de ley con incentivos, tanto para el almacenamiento y también el Ejecutivo a través de los distintos entes que forman parte de todo lo que es el espectro energético en el país que no es solamente el Ministerio, no es solamente el coordinador energético, no es solamente el panel de expertos, la SEC. Es todo un ecosistema que debe funcionar. Yo creo que hay que priorizar el tema de la transmisión y yo he hecho de menos un proyecto con incentivos para el almacenamiento, para privilegiar el almacenamiento. Creo que con esas dos normas avanzando en la transmisión, en el almacenamiento, sin dejar de lado la seguridad energética, podríamos cumplir todos los desafíos que tenemos y además convertir las energías limpias en un nuevo factor muy importante de desarrollo del país. Esta es la primera planta híbrida de energía renovable de Chile. Está ubicada en la región de Andofagasta y es pionera en integrar energía eólica y solar en un mismo espacio. Aquí estamos en un lugar estupendo, donde hay una planta que ya tiene sus años, una planta eólica, que produce, es una planta grande, a la cual le estamos añadiendo hoy día una planta solar. En conjunto proporcionarán una media anual de 184 gigavatios hora para el sistema eléctrico chileno. ¿Usted es presidenta de la Comisión de Minería y Energía del Senado? Sí. Es un tremendo desafío, sobre todo en el contexto que estamos viviendo de emergencia climática. Desde ese punto de vista, ¿cuáles son los temas que usted quisiera poner en tabla durante este periodo? ¿Eventualmente si hay algún proyecto de ley que haya impulsado usted o del que haya sido parte en torno a las energías limpias y renovables que quisiera destacar y poder, de alguna manera, discutir durante este periodo? Sí, efectivamente es un gran desafío. Son temas bastante densos, ¿no es cierto? Uno cree, yo represento a la región de Tarapacá, que tiene un sol maravilloso, esa energía solar es única en el mundo, incluso en desiertos no es tan potente como la que tiene el salar de Atacama o en general y particularmente en la región de Tarapacá. Y uno de repente creyera que viendo eso, conociendo los proyectos, a mí me tocó ser intendente, en que nosotros desarrollamos y aprobamos una gran cantidad de proyectos de energías renovables, limpias, que también de repente eran un poco de frustración. La provincia del Tamarugal, que es el desierto que tenemos en la región, es en un 95% propiedad fiscal. Entonces, para desarrollar cada uno de estos proyectos, debía el Estado entregar una concesión. Y uno ve en el tiempo que te prometían la generación de gran cantidad de energía, pero que ha costado mucho que se desarrollen. Y vuelvo a lo que te contestaba hace un rato. Muchos problemas dicen tener, ¿no es cierto?, en la dificultad para, una vez que está construido el proyecto, inyectarse al Sistema Nacional de Energía o de Electricidad y mantener esa energía que generan. Me encantaría proponer proyectos, pero lamentablemente todo lo que se me ocurren, me falta mucho por estudiar y aprender, pero hasta ahora todo lo que se me ocurre es una iniciativa exclusiva del Ejecutivo y estuve en una reunión ya con el Ministro de Energía, donde lo encontré muy abierto a avanzar en estos temas. También me he juntado con el Coordinador Eléctrico. Trato siempre de ser responsable. Entonces, estoy en un periodo de estudio, de entender que todo lo que yo creía que sabía de energía es nada con lo que hay que saber, con los conceptos técnicos, con la tecnología también que existe. Chile ha sido un pionero en la forma de incentivar el desarrollo de las renovables. Un ejemplo en el desarrollo y la implementación de políticas para el incentivo de la generación renovable, como es la licitación con bloques horarios para clientes regulados y el establecimiento también de la normativa para pequeños medios de generación distribuidos y el incentivo a tecnologías de energías limpias. Usted lo que nos plantea es que el desafío de las energías limpias y renovables supone de la acción coordinada de distintos actores, tanto del Estado como del sector privado, pero también de la Academia. ¿Qué rol le confiere en el fondo a esta triada, a esta ecuación de estos tres actores trabajando en conjunto y de forma colaborativa en lo posible? Bueno, yo soy de aquellos que piensan que estos tres sectores, el público, el privado y la Academia, son absolutamente necesarios cuando uno quiere de verdad avanzar en el desarrollo del país, de una comuna, de una región y en su conjunto del país. Y ahí echo de menos una ayuda más profunda de la Academia, ¿no es cierto? La Academia existe muy desarrollada en la zona central del país, en Santiago, en Concepción, en Valdivia, tal vez en Antofagasta en el norte. Pero hay otras regiones que tenemos también importantes pueblos de desarrollo, como Tarapacá, como Atacama, como el propio Coquimbo probablemente, en que le falta punch a la Academia, le falta de verdad entregarles, tanto a los públicos, a la autoridad pública como a la autoridad privada, los insumos necesarios para ir desarrollando estos proyectos y estos pueblos de desarrollo. Yo, en mi región particularmente, tengo dos universidades públicas, la Universidad Arturo Prat y la Universidad Tarapacá, hemos conversado mucho con ambos rectores del papel que ellos tienen que asumir, entienden que están en deuda con la región, y yo creo que es esencial para que podamos avanzar en estos temas, que ellos se aboquen también al estudio, y vuelvo a decir, no se entreguen los insumos a la autoridad pública para poder avanzar en lo que le corresponde, a los propios parlamentarios para ayudarnos a presentar proyectos que crean necesarios, le hace falta la legislación, y también para guiar el desarrollo del sector privado. Yo creo que esa triada es indispensable para el desarrollo de cualquier factor, de cualquier sector en nuestro país. Y finalmente, ¿hay alguna iniciativa desde el punto de vista nacional o local, o quizás internacional, que usted quisiera destacar en torno a las energías limpias y renovables, o si no, ¿cuál es el rol que le confiere usted a la sociedad civil en este gran desafío y reto? A ver, yo creo que hoy más que nunca la sociedad civil está con ganas de participar, está con ganas de dar sus opiniones, y me parece importante escucharlas, ¿no es cierto?, acá en el Senado tenemos espacio en que ellos pueden manifestar sus opiniones, tanto respecto al proyecto de ley como de proponer ideas, creo que es nuestra obligación publicitar mucho más eso, porque no toda la sociedad civil sabe que existen estos canales de participación. Yo creo que es importante avanzar en ello, escucharlo, escuchar en cómo también, por ejemplo, en sectores mucho más vulnerables, porque en los sectores de clase media o con más poder adquisitivo se ha desarrollado un poco más, pero como estas energías limpias también pueden ayudar a los sectores vulnerables. Existió ya hace un par de años la iniciativa, ¿no es cierto?, de los techos solares, en casas con subsidios, pero como que fue el pic, se lanza esto, y luego como que empieza a decaer, como que la contingencia diaria nos va comiendo, el tiempo y dejando de lado la importancia de poder seguir avanzando en esto, o sea, que a una familia vulnerable que no puede subsistir sin el subsidio del Estado, que tú le ahorres dinero en pagar una cuenta eléctrica, una cuenta de agua, pucha, que es una ayuda, y me encantaría que eso se masificara, que estuviera además a disposición de ellos, ¿no es cierto?, la tecnología y todos los instrumentos para que también esos techos solares sean seguros y los puedan utilizar durante todo el año, no solamente en verano, no solamente en los horarios pic del sol, creo que hay todo un mundo para avanzar, es importante escuchar a la sociedad civil, uno nunca cree, o yo siempre he entendido y aprendido, que lo peor que nos puede pasar, a quienes de alguna manera tenemos y ejercemos una cuota de poder, creer que no sabemos todo, cada día uno aprende algo nuevo, sobre todo en estos temas que todavía están en desarrollo, que cada día la tecnología avanza más, por lo tanto es importante escuchar y escucharnos todos, para de verdad esta sea, ¿no es cierto?, una herramienta importante, que aporte al cambio climático, que permita que en los tiempos que no hemos propuesto como país y ojalá en menor tiempo, logremos en primer lugar la descarbonización, que logremos avanzar también en el desarrollo del hidrógeno verde, que veamos y demos la discusión de por qué las hidroeléctricas de repente no son consideradas como una energía 100% limpia, que a lo mejor demos cambio a los términos, cuando decíamos energías convencionales renovables, hay que cambiar, porque hoy día la energía limpia va a pasar a ser la convencional, ya no debiera seguir llamándose a la energía producida por sucia, por carbón, por energías fósiles, ser la convencional, yo creo que debiéramos hacer ese cambio de paradigma, ¿no es cierto?, y hoy día las energías limpias debieran ser las energías convencionales. Para poder impulsar las energías renovables y limpias, se requiere de un ecosistema integrado, donde las startups tienen un rol clave. Así lo piensa Constancia Levicand, CEO y fundadora de Suncast, empresa chilena de tecnología encargada de proveer modelos predictivos para las energías renovables, quien nos contará cuáles son los principales desafíos para garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para toda la población. Quisiera partir esta conversación preguntándote ¿cuál es la apuesta de valor de Zancas? Muchas gracias por la invitación. En Zancas nosotros lo que hacemos es modelos predictivos para las plantas solares y las plantas eólicas, y eso enviarlo al Coordinador Eléctrico Nacional de acuerdo con la norma técnica que tenemos en Chile. En este desarrollo de esta startup, me imagino que se han enfrentado una serie de desafíos y retos a lo largo de su historia. Si nos podrías contar acerca de ellos y cómo los han sorteado. Emprender tiene varios desafíos. Primero, todo lo que tiene que ver con el negocio, en el sentido de crear un modelo de negocio, validarlos, encontrar clientes, establecer esas relaciones de largo plazo con los clientes, entre otras cosas. Entonces, eso es por un lado, y por el otro está siempre el desafío del financiamiento. Porque la empresa, entre que, cuando es altamente tecnológica, entre que crea un servicio, en este caso los modelos predictivos, y los podemos validar, pasa un tiempo hasta que pueda obtener ingresos. Entonces, esa primera etapa de iniciar una empresa requiere financiamiento. Y por otro lado, pues viene otra etapa, que es la etapa del crecimiento y la internacionalización, que también se requiere financiamiento, pero ya para abrir nuevos mercados. El tema de obtener clientes ha sido muy poco a poco, puerta a puerta. Nosotros tuvimos que realizar, hace ya cuatro años, muchos pilotos para validar nuestra tecnología. Hicimos más de 10 pilotos con varias plantas fotovoltaicas. Y entonces, una vez que ya se demostró que funcionaba, pudimos comenzar a cerrar los primeros contratos y ahí en adelante. Ahí en adelante, lo otro que también hicimos fue obtener testimonios de los servicios que ya estaban en contrato y obtener estos testimonios de que estaba funcionando bien. Con eso, luego, crecer hacia nuevos clientes. ¿Sabías que una buena predicción de energía solar es fundamental para la operación de centrales fotovoltaicas? Permite a las empresas una mayor planificación y cumplir con las exigencias legales. La obligación de enviar diariamente pronósticos a la autoridad llevó a los operadores de la planta fotovoltaica El Pelícano, con una capacidad de 105 megawatts, a confiar en el servicio de predicción de generación Suncast. Lo que tú estás desarrollando como emprendimiento social, como startup, es muy innovador y está en la línea justamente de los retos que nos supone la emergencia climática. Desde esa perspectiva, si tú pudieses pensar en qué iniciativas legales deberían desarrollarse en el Congreso, impulsarse en el Congreso para promover el desarrollo de las energías limpias y renovables, ¿cuál sería? Bueno, la legislación siempre es importante porque a partir de la legislación después se pueden tomar medidas concretas. Por ejemplo, nuestro servicio que debe enviar los pronósticos al Coordinador Eléctrico Nacional se rige bajo la norma técnica de calidad de servicio. Y esto es gracias a toda la legislación anterior respecto al mercado eléctrico. De hecho, ahora esta regulación está siendo actualizada por la Comisión Nacional de Energía. Y en esta nueva norma técnica va a haber una mayor... una modernización del mercado eléctrico. Van a haber varias cosas que van a cambiar y entre eso, el servicio de pronósticos que es el que nosotros entregamos. Ahora va a ser mucho más exigente, se van a enviar más veces por día y van a haber límites de error que no se pueden sobrepasar. Entonces ese siempre es el rol y la importancia de crear nuevas leyes porque a partir de eso después bajan los reglamentos y las normas técnicas. Lo mismo ocurre ahora con la ley de cambio climático que se espera que tenga y que se construyan todos los reglamentos que la acompañan para así poder exigir y subir el estándar de cómo se hacen los negocios en el país. Siempre es necesario ir modernizando la regulación porque si no trabajamos de manera muy reactiva. Por ejemplo, lo que ocurre con los servicios de transporte con aplicación. Ya en lo que conocemos como Uber o Cabify. Esta tecnología ya irrumpió en el mercado hace muchos años está muy avanzada pero su regulación ha tardado demasiado. Entonces no tenemos que ser tan reactivos en el proceso de la legislación porque las tecnologías van a ingresar sí o sí. Las tecnologías avanzan. No podemos esperar que se detengan para esperarnos. Sino que tenemos que avanzar a la par. Entonces en ese aspecto habría que avanzar más rápido en la regulación y entender lo que se viene en el futuro tecnológico para poder tomar cartas en el asunto lo antes posible. A propósito de lo que mencionas, el ecosistema de la generación de energías limpias y renovables supone la articulación de muchos actores tanto del centro público, del privado, de la academia. Desde esa perspectiva, si tú lo pudieses mirar ¿qué acciones en cuanto a políticas públicas, por ejemplo, o a colaboración público-pugada o eventualmente investigación de la academia son necesarias para materializar el impulso de las energías renovables y limpias en Chile? Bueno, lo que ocurre es que es necesario poder avanzar en esta articulación tal como tú comentas porque si no porque no podemos avanzar cada uno en paralelo sin entender el resto del ecosistema. Entonces, para un emprendedor lo importante es poder al inicio validar su tecnología. En ese caso, existe un déficit de centros tecnológicos en donde se pueda validar esta tecnología. Por ejemplo, podrían ser centros públicos o centros ligados a universidades que sean realmente abiertos y fáciles de testear una tecnología. Ahí se puede avanzar en la legislación u otra forma de articulación para tener unos centros de pilotaje de tecnología. Después viene toda la parte del desarrollo de los negocios en donde es importante la aceleración de las empresas. En esta aceleración existe actualmente solo una aceleradora en el sentido de que es una aceleradora pública que se llama Startup Chile. Entonces, en esta aceleradora vienen tantos emprendedores de Chile como de todo el mundo para poder iniciar su proceso de expansión y ellos reciben ese apoyo. Pero, lo mismo, tenemos una aceleradora pública en ese aspecto y que es transversal a muchas tecnologías. Entonces, en lo que debiese avanzar el desarrollo del ecosistema es poder ser más específicos, poder tener aceleradores que sean de tecnología respecto al cambio climático, otras que sean respecto a la energía solamente, otras en la minería, etc. Y después viene toda la parte de la internacionalización, que aquí sí es importante poder entender que todas estas tecnologías que tenemos se prueben en Chile, se consoliden aquí, pero todas tienen un potencial muy grande de exportación. Nosotros utilizamos datos operacionales que son los datos de terreno en el parque, cómo está funcionando el parque y además utilizamos la información satelital, son datos satelitales de la NASA en donde nosotros nos conectamos de acuerdo a la ubicación exacta del parque. Y desde ese punto de vista, ¿qué rol le confieres a la academia en esta interacción? Si bien tú ya mencionabas algo en cuanto a la posibilidad de validar las tecnologías, pero en términos de la investigación, ¿qué rol debería o papel debería tener la academia justamente para impulsar o profundizar el desarrollo de las energías limpias, más aún con el contexto que estamos viviendo de emergencia climática? El desarrollo de la academia en Chile está muy separado de la industria, a pesar de los esfuerzos que estamos realizando como país. Entonces, lo necesario es que exista obviamente una mayor vinculación entre la academia y la industria en el sentido de entender cuáles son esos desafíos para la productividad o esos desafíos de las nuevas tecnologías. Pero al centro están las startups porque también lo que ocurre es que forzamos demasiado a que los académicos escriban los papers puedan enseñar puedan desarrollar los grandes talentos y además puedan desarrollar negocios. Entonces, se carga demasiado hacia la academia poder crear nuevas tecnologías y eso es muy difícil de que ocurra. Entonces, por eso están las startups tecnológicas al centro en que entendiendo todo la innovación, la tecnología, entendiendo la materia prima de las investigaciones puedan crear un modelo de negocios y de este modelo de negocios poder llevarlo en la industria de una manera rápida. Entonces, por eso es necesario tener este puente en la transferencia tecnológica. Súper interesante lo que nos planteas porque obviamente que supone una nueva manera de mirar el ecosistema y la interrelación entre los distintos actores. Finalmente, si pudieses proyectar el futuro de Zancas, ¿cuál sería? Bueno, el futuro de Zancas es poder ajustar nuestro servicio de pronósticos para plantas solares y plantas eólicas a otros países. En particular, nosotros estamos avanzando para poder adaptarlo al mercado eléctrico de México y al mercado eléctrico de Colombia en el corto plazo de aquí a un año. Pero nuestro objetivo y nuestra ambición es global. Entonces, nuestro objetivo de mediano y largo plazo es ingresar y competir en el mercado europeo en este mismo tema de los pronósticos de energías renovables variables como son la energía solar y la energía eólica. Y para eso obviamente necesitamos mucho apoyo, mucho estudio de mercado, pero también buscar las oportunidades que existan y las alianzas que ya existan entre Chile y esos países y como al revés, concursos o programas que tengan los países de destino para incorporar startups que hemos visto que hay mucho interés desde los países europeos en incorporar startups de cambio climático porque lo ven ya como una urgencia. Entonces, dada esa urgencia, han creado planes y programas específicos para atraer este tipo de tecnologías. Muchas gracias Constanza por tu interesante análisis. Muchas gracias. Legislación Desafío Climático es un podcast del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional. Nos encontraremos pronto en una nueva edición de Legislación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!